La mejor ensalada de papa con solo 5 ingredientes. Para llevar a cabo nuestra preparación iniciamos tomando 6 papas pequeñas. Estas las lavamos muy bien. Posteriormente las pelamos. Una vez hecho esto las cortamos en rodajas no muy delgadas. Agregaremos a una olla de fondo y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo agregamos un chorro de vinagre blanco y una cucharada de sal. Y poniendo a fuego alto dejaremos cocinar por espacio de 8 minutos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Mientras tanto vamos a ocupar dos tallos de cebolla. Estos los lavamos muy bien y cortamos finamente. Posteriormente los reservamos. Luego tomamos media cebolla de huevo roja. Esta la lavamos muy bien y retiramos cada una de sus capas. Luego aplicamos corte pluma o juliana bien delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto agregamos. La papa. La cebolla de huevo roja. Y la cebolla de tallo. Como aderezo agregamos. 100 gramos de mayonesa. 2 o 3 cucharadas de yogur griego natural. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Y te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.